Bueno, estamos en la zona de Ayolas, una zona sensible, con la cantidad de agua que afecta a varios barrios, lo de Yacenetá también. Bueno, ¿cuál es la situación a estas horas? A oscuras porque la antes ya cortó energía y la gente que está tratando de rescatar lo poco que tiene ante esta situación. Leila, adelante. Buenas noches, bienvenida. Exactamente, Carlos. Estamos ahora, mira, en la Escuela José Gaspar Rodríguez de Francia. Esto que habitualmente suele ser un, y es, un lugar de estudio, de hecho, hoy se convirtió en un albergue para las familias afectadas por la inundación. Y quiero que vean, estas son las diferentes carpas en las que hoy están pasando la noche las familias. Acá están, mira, sus cosas, sus ollas, cubiertos, la bicicleta de los chicos. En los lugares, las salas de clase hoy se convirtieron en habitaciones donde van a pasar la noche estas familias. Los chicos tratando de entretenerse también, de alguna manera, jugando a la pelota. Acá voy a acercar un poco a la señora para que nos cuente un poco también cuál es su situación. Ustedes ya tuvieron que salir de su casa, doña. Y ya, oye, por dos días, cuéras, no lo tengo más, güey. Pero se las cosas, cuéras, andalo, andalo, pás, porque no me hace tiempo, la... Ya sella, pa' ir, teco, teco, tecero, pás. Solo, pues, concholado. Ah, piso, pero que, pás, piso. Ay, ayer, o le las, chico, sonra, cuy, mi, guapo, mi cara y cuéras, no conseguí, pás, seque, trape, tía. No, no, no. Vamos a entrar a mirar un poco acá también, decía la señora, está con sus nietos, unos colchones, mira, y de esta manera ellos se están acomodando, Carlos, ahí están los colchones, entre modo y medio, a ver, doña Grecia. Ah, o sea, en la semana, en día, pero recorre que hice 11 años, a ver, pues en la semana me gustaría, dos y dos aparte, porque en dos de ellas, cinco, dos, cinco. Entre tres, ¿qué hago? Sí, entre tres. Dos, cinco, cinco, una de cosas afuera. ¿Eso es lo que pasa? Sí, sobre todo, ¿y para yo le iba? Ahí está la ñati. Bueno, crítica la situación, Carlos, porque bueno, si bien se le está dando una solución, tratando de dar una solución también, por lo menos provisoria a estas familias, tienen que pasar la noche, una noche de si bien pronostican lluvias, se siente bastante el calor, la humedad dentro de estas carpas. De esa manera, ellos tienen que pasar la noche tratando de acarrear lo que pueden, duermen en el piso hoy, en los colchones. Y quiero que veas también la cantidad de bichos que esto atrae, lo que decíamos, Carlos, mira. La cantidad de insectos impresionantes que atrae el agua, porque acá, esta es una de las zonas altas, pero prácticamente alrededor, todas las calles están inundadas, señora. ¿Tuvo que salir de su casa también usted la ventana? Sí, sí, sí. Hoy las dos las madrugadas salen. ¿Tuviste que acarrear todas tus cosas? Sí, sí. Todo era... nos remediamos. Y vinimos todos acá. Gracias a Dios tenemos techo. Eso es lo que es más importante. ¿Después de cuánto están pasando en esta situación o de la primera vez? Y hace como después de 10 años. ¿Y acá son animalitas y todo? Sí, 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 sí. Tenemos todos ahí porque no podemos soltar. ¿Entre cuánto están acá ustedes? Y acá estamos cuatro familias. Sí, dos menores y dos mayores. Sí. ¿Se puede ver la carpa así? Ahí vamos a ver también cómo ellos están pasando acá la noche tratando de acomodarse con la cama. ¿Tienen también un ventiladorcito? ¿Esto tienen dónde conectar? Sí, 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 tenemos todo. ¿Su tela acomodando en un costadito? Se descompuso todo nomás, se cayó todo el agua y así estamos. ¿Desde el agua tuvieron que salir? Sí, 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 sí. Se cayó todo, se descompuso todo, pero no importa. ¿Su nombre? Primero es la vida y después es Severina Artista. Gracias, Severina. Bueno, situación parte de lo que les estamos mostrando esta noche, Carlos. Y les pedimos a los televidentes que estén atentos porque el día de mañana también vamos a estar recorriendo otros barrios, otros albergues, mostrando también cuál es la situación que se está dando aquí en la ciudad de Ayolás. Sí, dramática situación de estas familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Muchas de ellas dejaron prácticamente todo allí, también ante el peligro del robo. De hecho, para cerrar, la gente de Hidrología señalaba que a partir del jueves probablemente comience a bajar los niveles del río Paraná, siempre y cuando también las lluvias no continúen. Y Metrología anunció que las lluvias van a seguir hasta el fin de semana. Leila, gracias por este contacto.